Bueno, te quería mandar un saludo muy grande, y bueno, nada, tirar buena onda, ¿no?, a la gente acá en general, ¿no?, yo estoy entrando a los vivos mucha gente, y bueno, nada, desearte fuerza, ¿no?, que salgas, veo que hay gente que te apoya, ¿no?, y eso es muy importante. Sí, muchísima gracia. Hay gente que te banca, y bueno, eso, eso, más que nada eso. Ah, sí, soy un capo, Cristian. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, te debo una por salir a bancarme. Sí, sí, yo creo que todos tenemos que ser empáticos, ¿no?, con todo el mundo, ¿no?, y bueno, yo lo tomo, o sea, yo veo a tus vivos y lo tomo seriamente, no soy una persona que se va a burlar ni nada, entonces yo digo, bueno, hay que ayudar a la gente que realmente, o sea, somos todos personas, ¿no?, entonces yo pienso que hay que dar una mano cada vez que uno puede, ya con el hecho de ver tus vivos y, bueno, y bancarte, ¿no?, te mando un saludo y nada más era para decirte que de mi parte tienes todo el apoyo. Cristian, ¿no? Cristian, ¿te puedes hacer una preguntita? ¿Cómo que no?, sí. ¿Cómo que no?, sí. Se armó todo, digamos, un puterío, un quilombo por TikTok, por cosas que dijeron que no fueron verdad, este, pero bueno, nada, la realidad es que éramos amigos, obviamente que ahora no lo somos, pero nada más que eso. Tampoco amigos, nos conocimos, nos vimos un par de veces y nada más, y se armó todo un puterío que no tiene sentido, la verdad. No, ya sé, yo por eso, yo sé todos los puteríos que se arman acá en TikTok, por eso no me amargo. Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, viste, yo la pasé muy mal con todo lo que les pedí, pero bueno, hoy en día la realidad es que también yo me aburro de todo el puterío que está aquí. No, bueno, yo te digo que no, que no te, o sea, que no le des bolilla a todo eso, porque realmente hay gente muy mala atrás de todo eso, mucha gente que se burla, mucha gente que se burla, y yo, a ver, este, yo también me entré a tu hijo para decirte que te cuides de esa gente. Pues yo sufrí muchas cosas también, porque hasta se burlaron de mí, de mi madre, y todo eso, entonces yo, nada, te digo de corazón que no, que no le pases cabida a esa gente, pero bueno, porque hay mucha gente muy mala, eso es lo que pasa. Sí, te agradezco un montón, Cristian. Siempre tenés mi apoyo acá en esta plataforma, así que para lo que necesites, vas a ver. Iván, Iván, yo nunca, yo nunca me burlé de tu mamá, nunca. No, bueno, esos comentarios vos no les tenés que pasar cabida, porque es gente que no tiene límite a la hora de joder a una persona, no les importa nada, y eso es. Y bueno, nada, te mando un saludo muy grande, que tengas buenas noches, y bueno, un gustazo, amigo, un gustazo. Seguime. Ahí te voy a seguir, estaba, ya te sigo. Dale, y compartir el like. De ya que sí, de ya que sí, de bueno, nada, este, un saludo muy grande, y bueno, seguí haciendo vivo, que te bancamos acá, con todos los pibes. Un saludo muy grande. Sí. Yo, yo nunca voy a dejar de hacer en vivo eso, sépanlo. Y yo, yo nunca voy a dejar de hacer en vivo.